¡Hola, hola! Sean bienvenidos a mi canal Elman Coreano. ¡Hola mis amigos de YouTube! ¿Cómo le van? ¿Cómo están? Yo soy Elman Coreano y este es mi segundo video de YouTube. En el primer video, como es primer video no hubo muchas visitas, pero hay pocos que vieron mis videos, entonces he decidido hacer otro video para ustedes a ver si es que de a poco van aumentando la gente que me apoya. Bueno, estamos de cuarentena y ¿cómo están por el coronavirus? Espero que ustedes se cuiden mucho y he estado pensando ¿Qué ustedes podrían hacer en la cuarentena ya que estamos todos aburridos encerrados en casa? He traído aquí varios dramas coreanos que durante la cuarentena podrían verlos ya que a mí me gustan dramas y desde mi punto de vista les podría recomendar que podrían ver, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo presentándote a ustedes qué dramas son mis favoritas. ¡Veamos! Bueno, primer drama coreano que les voy a recomendar es E.T.O.R.KLASS que hace poco se convirtió en mi favorita drama y sale actor Park Seo Joon y Kim Dami donde hacen buena combinación y muestran una tierna y cool escenas en una drama. Es... por mí, por decirlo, es una drama comedia y romántica que bastante me gustó. También les dan unos mensajes fuertes para ustedes y a mí sinceramente me cambió mucho la mentalidad y les recomiendo ver este drama sí o sí. Porque son sólo 16 capítulos y yo creo que en dos días ya lo pueden ver. Segundo drama que les voy a presentar es Respóndeme 1988. Bueno, es una de las favoritas mías también porque a mí me gustan cosas de pasado, ya que soy un poquito viejo. Y trata de mostrar la felicidad que tenían de esa época que hoy en día todos son tecnológicos y todo eso y esa época todos son analógicos. Si es que te gustan cosas de Corea y quieres saber un poco de Corea, cómo fue sus pasados y cómo eran felices y cómo vivían ellos. Y si quieres entender un poco de la cultura Corea, yo te recomiendo ver este drama. Tercer drama que les voy a recomendar es una drama donde sale mi actriz favorita que es Park Po-yeon. Y se trata de comedia, fantasía y de romance que es Strong Woman Po-pun-sun. Y no encontré el título español, pero ya sabrán qué significa. La Mujer Fuerte Po-pun-sun, ¿verdad? Esta historia se trata de una mujer que tiene superpoder y que trata de esconder su superpoder y vivir normal. Y tiene una amorosa relación con algunas personas. Y eso es para que lo sepas, yo quiero que lo veas esta drama. Bueno, véanlo. Cuarta, otra drama de fantasía, de comedia y de romance. Es Legend of the Blue Sea, que sería la leyenda del mar azul. Yo no sé si ustedes conocen a Jeon Ji-yeon y Min-ho. Yo creo que si son fans de Corea, sabrán que son re famosos y son muy lindos. Bueno, ellos salen como protagonista y Jeon Ji-yeon sale como una sirena que decide salir del mar y vivir en la tierra. Y se encuentra con Min-min-ho y ahí comienza el lío y todo eso. Eso no te puedo contar porque es un spoiler. Si es que quieren saber qué historia tienen, véanlo. Tienen muchos puntos divertidos como puntos divertidos de comedia y combinan con romances que hacen una buenísima colaboración. Espero que lo vean. Quinto, yo hace poco me fui a Suiza y me fui al lugar donde se grabó una drama. Ese drama sale Hyun-bin tocando piano. ¿Qué será? Es Crazy Landing on You, donde sale Sun Ye-jin con Hyun-bin. Sun Ye-jin, esa chica, al principio con paracaídas se cae en Corea del Norte. Aterriza ahí y se encuentra con Hyun-bin que tiene como nombre de Lee Jung-hyun. Después, todo tiene una historia, todo tiene un lío, todo eso, pero es súper divertido que les recomiendo ver. Sexto, en nuestro país tenemos varios canales de tele que es KDS, NBC, SBS, EBS, JTBC, TVN. Bueno, así de mucho y donde salen varios dramas. Pero hay un drama que sale en Netflix y es coreana. Como muchos sabrán, es un drama de Jung-mi, que de hace poco salió la segunda temporada. Es Kingdom, que yo estoy viendo todavía la primera temporada y es súper, súper fuerte y violento. Pero, de igual manera, es muy interesante porque es... Es que, la verdad, zombies suelen ser todo de otro país, nunca suelen ser asiáticos. Pero es zombie asiático de época pasada de Corea. Es algo muy interesante y, la verdad, me interesó mucho y estoy viendo y me hace divertir. Y a veces me da miedo porque es muy fuerte la imagen, pero les recomiendo ver. Séptimo, es una drama que todavía se está grabando y están saliendo nuevos capítulos. Que se llama Pasillo de los doctores. Ah, no. Ay, perdón. Pasillo de hospital. Este drama es... Se trata de los doctores en un hospital. Cómo ellos conviven. Qué ellos hacen. Cómo es una vida de los doctores que explica muy bien el sentimiento de un doctor. Si ustedes tienen un sueño de doctor, de ser doctora, de ser una... no sé, algo relacionado con un hospital. Yo creo que vale la pena verlos y aprender cómo son las vidas de ellos. Octavo. Si es que sos fan de los coreanos y fan de los dramas coreanos, yo creo que lo has visto sí o sí. Porque es uno de los dramas que se hizo éxito en Latinoamérica. Y que muchísimos de mis amigos que son fan de dramas lo han visto sí o sí. Es Mi amor de las estrellas. Que... ¿Dónde sale Kim Suyeon con Jeon Jeon? Donde hacen buenísima combinación. Y la verdad, he divertido muchísimo y he visto dos veces. Muchísimos mis compañeros también lo han visto dos veces. Bueno, es una drama que es de 2014. Pero si es que estás muy aburrido, yo creo que podrías verlo otra vez. Y sentir ese sentimiento de amor de que muestran ellos. Y ya que son una pareja muy lindo. Y son muy lindos. Bueno gente, ya estamos en el noveno drama. Que es una drama romántica y comedia. Donde podrás ver una combinación buenísima entre Ack Seo Jung con Kim Jiyeon. Que hacen una buenísima pareja tierna y chuli. Es fight for my way. Fight for my way. Fight for my way. Fight for... Ah, fight for my way. Ah, fight for my way. ¿Cómo podrías ser feliz de tu manera? Sin importar de las opiniones y de lo que digan los demás. Con este drama podrías sentir un poquito de cómo poder vivir una manera de que yo quiero. Cómo yo quiero vivir. Cómo yo quiero ser. Si es que estás interesado, vale la pena verlo. Porque a mí me gustó mucho y es muy divertido. Por último, he dudado muchísimo. ¿Qué drama les podía recomendar? La verdad, no he podido decidir. Entonces he traído los dos. Es un hotel de luna. Y otro es, ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? Eh... ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? Sale Park Seo Joon. Que es una persona narcista. Que se enamora de una secretaria Kim. Y que va contando su historia. La verdad, es muy recomendable. Y el otro es donde sale la persona que es una estrella ahora. Es Son Lee Aiyu Pyo. Que muchísima gente. La verdad, es muy divertido. Se cuenta una historia de fantasía. No les puedo contar porque no he comenzado a ver todavía. Pero voy a comenzar a ver desde cuando termine el video. Bueno, esto es todo por hoy. Y ojalá puedan disfrutar con esto. Sus cuarentenas. Y que se cuiden muchísimo, por favor. Bueno. Aunque hay muchísimos dramas todavía por recomendarles. Pero he traído mis favoritos dramas. Para que ustedes sepan cuáles son. Un gusto de coreano. Bueno. Eh... Si le han gustado mi video. Eh... Sus... Like y suscripción. Me ayudan muchísimo. Y además, si es que ustedes me podrían ayudar. Que de qué podría hacer de mi canal de YouTube en los comentarios. Cualquier cosa comenten. Eh... Claudio, vos sos feo. Eh... Claudio. ¿Podrías hacer esto? Eh... Todo. De todo lo comentario, yo acepto. Y yo agradezco de todo cada uno de ustedes. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Perdón, gente. Me he olvidado de sacar el cosito acá. Y durante todo el video he grabado con esto. Lo siento. Ay... Dios. Bueno. Este es mi error. Pero... Espero que entiendan. De a poco estaré mejorando mis cualidades de video. Gracias.